Se enfrentan, como decimos, pues dos de las mejores plantillas de nuestro país, cargadas ambas de excelentes jugadores nacionales. Ni que decir tiene que estudiantes, va a notar la baja de Chandler Thompson y sobre todo va a notar ese hueco en el baloncesto FIBA y su reglamento que dice que ese hombre no puede ser sustituido. Algo realmente lamentable. Horizonte intenta buscar situación de tiro, lanza el tiro, no entra el rebote largo lo controla estudiantes, contraataque, mate de Bárcenas. Recibido ha sido precisamente Gurovic, Steller. Intento de bloqueo ciego que les ha salido perfecto. Para Gurovic, marcado por Bárcenas, Djordjevic. Djordjevic. Atención a Alston. El tiro entra, el marcador se sitúa en 6-3, FC Barcelona. Ya está Zofra jugando con Jiménez. Jiménez, balón para Reyes, Vandiver. Vandiver intenta la penetración. Vandiver sigue, tira, no anota. El rebote finalmente es para Carlos Jiménez. Bárcenas se acerca, no tira. Jiménez sí, triple, dentro. Bárcenas para Alston. Pelota que juega Renzias. El tiro entra. 8-6, FC Barcelona. Bárcenas, Bárcenas. A Zofra triple, no. Rebote de ataque. De Reyes que hará. Si esto que hemos visto es personal. Va a haber muchas en el partido. Vandiver lanza. No. El rebote de ataque para Bárcenas. Y ya lleva 5 el Estudiantes. Bárcenas lanza adentro. Empate a 10. Ahí está Steller nuevamente. Acude Alston al bloqueo. Steller, Gurovic, triple. Dentro. Quique Bárcenas. A Zofra. Sigue a Zofra. El tiro no entra. El rebote de ataque para Vandiver. Canasta de Vandiver. Tremendamente en el rebote. Ahí va Zofra. Bola fantástica para Reyes. Canasta de Reyes. La personal ha sido de Alston segunda. Noticia francamente mala para los intereses estudiantiles. Ahora canasta magistral de Carlos Gimela. Por ejemplo en el partido del pasado domingo contra el Real Madrid. Ahí está Reyes. Perdón. Estudiantes. Pierde la pelota el Barcelona. Contraataque. Robles. No anota. Sí. Canasta. Sigue Steller con la pelota. Busca Steller. Canasta. Con Giorgiovic. Ahí está Steller. Gurovic amaga el tiro de tres. Pide el público pasos. Canastano. Barcelona. Dieciocho. Lanzamiento. Triple. No. Gurovic para Steller. El lanzamiento de Steller. Dentro. Fernández. Bola. Bola. Que no entra. Ahí está Renciás. Mate de Renciás. De Miguel. Amaga el tiro. Inicia la penetración. Gran canasta de De Miguel. Steller. Esteller. Renciás. El tiro es de dos. No entra. El rebote para el propio Renciás. Juega este. Para Rodríguez. Penetra Esteller. Canasta de Rute. Para el Barcelona. Contraataque de Nacho Rodríguez. Canasta. Rodríguez. Rodríguez. Sigue Rodríguez con el balón. El lanzamiento Rodríguez es de tres. Sensacio. Ahora que puede o lo puede. De momento lo hemos visto incorporarse al banquillo. Canasta ahora. Cuatro minutos cuarenta y tres segundos para el final. Martínez. Pierde la pelota. No ha completado de Miguel. Ahora ya sí. Martínez. Pide el público. Campo atrás. Pero ha sido Gonzalo Martínez. El que le ha dado el balón. Canasta. Sigue Martínez. Dejando atrás a su par. No ha entrado. Pero ahí está Felipe Reyes. Y sigue siendo. Treinta y ocho. Treinta y cuatro estudiantes. Gurovich intenta irse de Felipe Reyes. Pierde la pelota. Alston. Se la da a George Vich. George Vich nuevamente. Sigue George Vich. Sigue George Vich. Triple. Triple de George. Ese es Rodríguez. George Vich. Alston. Se levanta. Se levanta. Anota personal. Balón que finalmente a Zofra controla. Se va como una flecha hacia el otro lado. Suena al final antes de que se levante. No ha valido la gana. 42-39. Final de la primera parte. Volvemos con todos ustedes. En el comienzo de la segunda. O casi. Segundo tiempo de la final de la Corac. Ahí tienen ustedes el resultado con el que ha acabado la primera parte. Jorge Vich. Estellet. Dueñas. Alston. Gurovic. Por parte del FC Barcelona. Reyes. Jiménez. Van Diver. Nacho Azovra. Y Robles. Por parte del equipo Estudio Antigua. Claro, el rebote ha sido para Jiménez que juega con Azovra. Jiménez. Ese Reyes. Vale la canasta. Empate. En el tiro libre adicional. Efectivamente. Jiménez para Azovra. Azovra. Van Diver. Lanza canasta de Van Diver. Se adelanta Estudiantes. 44-42. Pelota que juega Azovra. Van Diver. Azovra triple. Dentro. Triple de Azovra. Ahí está jugando Azovra. Balón para Reyes. Vale la canasta. Estellet. Ese es el parcial. 10-0. Cortado ahora. Azovra que sigue buscándole las vueltas en las penetraciones. A Jordi Evis. Triple de Van Diver. Sigue Azovra con el balón. Triple. Triple de Azovra. 55-45. Cuando van perdiendo con las diferencias del contrario no sean muy grandes y cuando van ganando que lo sean. Campo atrás del Fútbol Club Barcelona. Van Diver marcado por Alston. Van Diver. Ese es Jiménez triple. Triple de Jiménez. 9-9 hasta el momento. Juega Estellet. Penetra. Anota. Giorgievich. 58-47. 11 de ventaja para Estudiantes. Estellet. Vale la canasta. Anota. Ese es Estellet. Sigue Estellet. Giorgievich de 3. No entra el triple. Contraataque estudiantil tras captura del rebote. Robles de 3. Dentro. Magníficamente ejecutado. Está jugando Fernández. Estellet. Giorgievich. Le hacen un aclarado. Giorgievich. Penetra Giorgievich. Lanza de 2. Dentro. 61-53. 12 minutos. 8 segundos para el final. Juega Nacho a Zofra. Sigue a Zofra. Canasta. Juega Reyes. Para Robles. Sigue Robles. Va a la interior para Reyes. Canasta Reyes. Asistencia de Carlos Jiménez. Van Diver. Ese es Gonzalo Martínez. Van Diver de 2. Dentro. 67-53. Estellet Rodríguez. Estellet amaga el tiro. Quedan 4 segundos. Triple de Fernández. Mene. Robles. Atención. Gonzalo Martínez. Sigue Gonzalo Martínez. Lanza. Triple de Gonzalo Martínez. 223 segundos para el final de el partido. Robles. Vale la canasta. De Robles. De pico tangente. Disectriz. Y ha decidido eso. Alston. Busca y encuentra. Baja. Juega Georgievich. Atención Alston. Lanza Alston. Anota. Todo el mundo va a empezar a pensar en el partido de vuelta. Ahí está. Iñaki de Miguel Canastro. El Estudiantes. Juega Estellet. Sigue Estellet. Pelota que le llega a Renzias. Penetra a Renzias. Canasta. Está claro que han recibido instrucciones de jugar largo. Ahí está Van Diver. El tiro. Dentro. 83 a 68. Sigue Martínez. Todo el mundo ya pensando en la diferencia para el partido de vuelta. Ahí está Reyes. Canasta de Reyes. Y personal de Alston. Adicional. Dentro. Un minuto 19 segundos para el final. Martínez. Van Diver amaga el tiro de tres. Pase para De Miguel. Mate de De Miguel. 88, 70, 18 puntos. Triple de Georgievich. 15 puntos. El baloncesto indudablemente va a salir ganando. Lanza Van Diver a nota. 90 a 73. 17 puntos. Georgievich. Lanza. No entra el tiro. Hay personal de Rodríguez que ha empujado previamente a hacerse con la pelota. Cuarta de Rodríguez. 90 a 73. 35 segundos para el final. Apoteosis en el Palacio de Deportes de Madrid. Hacía mucho tiempo que no se vivía con tanta pasión un partido en este recinto. Como decimos, el que sale ganando es el básquet. Atención a Georgievich. Triple de Rodríguez. No entra. Últimos instantes. Lanza Alston dentro. 93 a 77. Tres segundos para el final. Ahí está Gonzalo Martínez. Lo anota. Por tanto, 93 a 77. 16 puntos de ventaja. Para estudiantes, todo queda pendiente de lo que suceda en el segundo partido de la final. Que tendrá lugar dentro de una semana exactamente en el Palau Blaugrana de Barcelona. Como pueden ver ustedes por estas imágenes, el absolutamente abarrotado Palacio de los Deportes de Madrid. Es una auténtica fiesta. Celebrando la victoria de su equipo, el Estudiantes.